Estoy segura de que mi supervivencia es un milagro, porque rezo mucho. La familia de Rita tuvo que buscar durante 14 horas antes de encontrarla en un hospital de Beirut. Su cráneo y su cara sufrieron daños graves y ella quedó inconsciente con la explosión. Este cirujano plástico salvó su vida. Cuando llegué al hospital Hotel Dieu, las cosas comenzaron a mejorar. Recibí un tratamiento rápido para mis ojos, mi mano y otras partes de mi cuerpo. Esta parte del cráneo que fue removida será reemplazada por una parte artificial gracias a una impresora 3D. La reemplazaremos sin problema. ¿Y eso volverá a la normalidad? Sí, totalmente, será normal. Eso es impactante. Y tu pelo volverá a ser como era antes. Rita se someterá a la próxima cirugía en 10 días, para reconstruir su cara tal como era antes de la explosión. Tenemos muchas heridas faciales porque la gente estaba en sus hogares y algunos estaban cerca de puertas o ventanas. Entonces, o fueron arrojados por la explosión o algún elemento pesado cayó sobre ellos. La explosión me lanzó contra la pared. Esta parte de mi rostro golpeó el muro y comenzó a sangrar. Cerca de 100 personas heridas de gravedad están siendo tratadas en el hospital Hotel Dieu. Algunas de ellas necesitarán por lo menos dos años para que sus rostros vuelvan a la forma habitual.